No te rendiste, nunca vi el niño, pero no desviste, no tiene caso de darlo, darlo, tu que escuchas mi canto mucho en el cuerpo, hoy puedo decir que todo ha terminado y puedes creerlo, saberlo, menos que acordamos, nada funcionó, estoy derrotada, todo acabó y hoy me rindo, me hiere, decir lo más que sé, no te comunicaste, no llego tu señal, y aunque me haga mal, pero en la libertad, pues tengo que aceptar, pero nunca volverás, y con mi soledad, será mi fiel compañera, hasta aquí, al fin, Dios me lleve hasta aquí, entonces, si no debes ser feliz, debes saber que siempre yo me daré, y con mi soledad, será mi fiel compañera, hasta aquí, al fin, y con mi soledad, será mi fiel compañera, hasta aquí, al fin,